Uno ya no sabe si es pipio o popo Ahora se clamaron las aguas Aparece, ahora están investigando Más bien ahora están contando la historia 8, 9, 10 11, 12 Yo tengo una Cuenta Todos están viendo el rascabuches y de repente sonó un disparo Si Me parece la más coherente La más real Deja que me diga la Marshall que soy perfecto Vale Recuerda ir con el casco Con el gorro de castor Eso siempre funciona Siempre Nosotros en un principio nos íbamos a ir por ahí y de repente se forma la El gorro en Blackwater No se preocupe hombre Tal vez te apetece ir Muchas gracias Esto sube, ya veremos Oh no, estar sacando el carangrejo de su hábitat se va a morir Oh no A ver si te va a enterar un bocado ¿Eso es una amenaza o un premio? No sé, luego cuando tengas el cuello lleno de marcas, pues tú sabrás Un premio ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, nada No, repítelo ¿Qué entonces? ¿Un premio? ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Estás tan nerviosa? ¿Te sabes dónde vamos? No, 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 A ver qué tanto dura el cangrejito fuera de su hábitat. Ah, pero qué. Yo creo que se quedó bien. Hasta ahora no se me ha dado demasiado mal. Oh, sí. ¿Se tienes que parar a jugar con el agua? No, 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 no. No, 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 no. Venga, vamos. bueno pues bueno pues nada pues nada más fresquitos nada se ha quitado la tontería de golpe si no está fresquísimo ay ay me tengo que sentar bien que dolor voy a poner un doble voy a por el oscurito oscuro? vale pues yo a por uno de los claros a por el claro ¿tú crees que este que llevo le interesaría a alguien? alguien que venga nuevo o que me lleve nuevo quizás es bonito también yo 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 quería tener uno de esos cambios por eso digo es muy bonito es que estoy haciendo repertorio porque no es la primera vez que me viene alguien y yo me deja un poco en blanco ¿sabes? yo lo que hago es si quieren caballos así que no saben mucho yo lo busco directamente pero es que hay gente yo hago la de que me acompañen para que elijan ok no es igual también también es verdad nunca he tenido tanto dinero en ti madre mía ¿por cuánto llevas? no sé me he puesto a ver si va espérate llevo ciento cu... sí, ciento... cuatrocientos... veintiséis poquito y creo que más caballos ahí arriba si no es una persona más venida y por detrás por detrás escucho yo caballos por ahí pero... pero... hace sin querer hace sin querer levántate hace sin querer perdóname eso por el pellizco perdóname no, 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 totalmente merecido después me he puesto nerviosa perdóname pues tenía razón tenía razón estaba... estaba... apresiva así te sigo eres tíquera ah ah hola 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 me mantiene suerte la verdad paren todo ahora los áfiles si espérate que no tengamos más suerte todavía porque la derecha es poca ya 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 de hecho subiendo la colina que tenemos por la derecha justo esa parte no iba bien a lo mejor hay más suerte todavía no es que había visto algo pero no por mirar no pasa nada si puedo decir una cosa ha estado muy bien la travesía pero echaba de menos ir contigo a por caballos verdad contigo en plan solo tu y yo si si tu y yo exacto la verdad yo también lo echaba de menos porque las últimas 3-4 veces que lo hemos hecho ha sido acompañados a ver esto que tiene trabajar con eso ya ya y tener que enseñar y ¿qué pasa? ¿se te ha ocurrido algo? ¿qué se te ha ocurrido? vale más que correrse me... huele a lobo huele a lobo huele a lobo a lo mejor... la ropa húmeda no sé no, no es huele a lobo a ver ¿tú no hueles así con un toque? ¿cómo describirlo? es que no no creo que haya salido nunca una piel de lobo así tan 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 como para notar los matices? no no, no soy muy afín abajo, abajo, abajo en la costa a ver un segundo canta que... hostia, míralos ostia, míralos si no sí son chau Parece que pese yo quería que tenía mucho a chucho ¿crees quealeron es carne de lobo? Claro, aunque me preocupen más los caballos que había en la costa No te preocupes por los caballos ahora mismo, también creo Ah no, si es uno para venderlo me refiero Ah, pues perdón A ver si nos han ido A ver que había Yo creo que dejo del tiro, tío Ah, ah, sigue ahí ¿Solo es uno? Vale, sí Ah, me explica Esto es acuático No, no, no No, 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 no puedo Enséñale que más no había No, 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 no Ay, pobre Sí, sí, el pobre, el pobre ha visto días mejores Ahora, no es nuestra culpa Bueno, ¿era acuático? Sí, no, no, sí, sí Joder ¿Qué te voy a decir? Vamos a ver si tengo algún telegrama por ahí Que hoy no he mirado si... A mí me está gritando un niño desde allí que tengo un telegrama Creo que no se ha visto desde la colina Pues entonces creo que es el mismo niño que yo Vamos... Pues vamos, vamos a vender esto y... Bueno, esto se va a correr ¡Ay, cheto! Venga, un empujoncito, tú puedes pequeñito correr Súbete mejor al mío que tiene pinta de que buscan venganza a los lobos Que los he escuchado Mira, ya no necesitas ayuda, ¿eh? Que después de... ¿Por qué ahora ves a agarrar el cangrejo? ¿Qué te crees? No, te sabes agarrar bien el cangrejo ¿Puedes agarrarte fuerte? ¡Viva a agarrar bien el candy radio! Vamos a ver... A ver... 29, 30... A ver, qué poder que tengo... Vale... Voy a la comisaria, no sé si será la misma...